Por eso lo de GAFE, porque las personas que iniciaron la última letra fueron desertores del GAFE, del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Entonces, está muy arraigado, nos da pena, pero es parte de nuestra historia que 20 personas de nosotros fueron a formar al cártel, o al brazo armado de los Zetas, que en su momento era el brazo armado del cártel del Golfo, y la escolta personal de Ocel Cárdenas Guillén. Y fue el Azcano, ¿no? ¿El Nazca fue el que origina esto? Pues, mira, hay cosas muy detrás de todo este rollo, pero se dice que el gobierno, ojo, yo no aseguro, pero se dice que el gobierno comisiona estos 20 elementos, los comisiona Conocial Cárdenas Guillén. Ellos sin saber que el empresario que ellos escoltaban era un capo. Ya cuando ellos se dan cuenta, pues les gusta el dinero, les gusta esa vida, y cuando se dan cuenta que Ocel era narcotraficante, pues mejor se brincan al lado de Ocel Cárdenas Guillén. Pero los que más apegados estaban a Cárdenas Guillén, pues se dice que era el Zeta 1 y el Zeta 3, que era el Azcano. Entonces, capturan a Ocel Cárdenas Guillén, quedan en la prisión, pero todavía a los Zetas le seguían dando lealtad a Ocel Cárdenas Guillén. Lo extraditan y es cuando Lascano dice, a ver, yo no le voy a rendir cuentas a Tony Tormenta, mejor tenemos la infraestructura, tenemos las plazas, nosotros nos quedamos con el pedo. Ah, es cuando se crean los Zetas. O sea, cuando nacen como cártel independiente. O sea, cuando nacen como cártel independiente.